Me preguntas cómo te pude olvidar Si está decadenado como echado por tu amor ¿Quieres exigirme ahora propiedad? Véngate que la nada tengo a otra en su lugar Ella es de chingas que ahora amo La que me dio su mano cuanto más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida que había en mi corazón Ya no intentes nada, por favor, ya no Todo terminado ahora anda déjame y adiós Ves que ya tu historia concluyó Aquí no te queda nada, la batalla se perdió Ella es de chingas que ahora amo La que me dio su mano cuanto más necesite Ella es de chingas que ahora amo Ella es de chingas que ahora amo La que me dio su mano cuando más necesite Ella es la que borró tu nombre La que curó la herida que había en mi corazón Ella es de chingas que ahora amo Ella es de chingas que ahora amo